En el vibrante mundo del entretenimiento y los juegos de azar en México, una empresa se destaca por encima de todas, Grupo Caliente. Con una presencia sólida y un éxito notable, Grupo Caliente se ha posicionado como uno de los líderes indiscutibles en esta industria en constante evolución. Su historia está llena de triunfos y logros impresionantes que la han llevado a ser reconocida como una fuerza innovadora y apasionante. Acompáñanos mientras exploramos el fascinante viaje de Grupo Caliente y descubrimos los secretos de su éxito en un mundo donde la diversificación, la tecnología, el enfoque en el cliente y la responsabilidad social empresarial son los pilares fundamentales. Prepárate para sumergirte en el apasionante universo de Grupo Caliente. Grupo Caliente es una empresa mexicana con sede en Tijuana, Baja California. Es conocida principalmente por su participación en la industria del entretenimiento y los juegos de azar. La compañía opera una amplia gama de negocios que incluyen casinos, apuestas deportivas, hipódromos y salas de juego. Caliente también está involucrado en otros sectores, como el desarrollo inmobiliario, la industria hotelera y el entretenimiento en vivo. La empresa ha mantenido una presencia significativa en el panorama empresarial de México y ha buscado expandirse tanto a nivel nacional como internacional en los últimos años. Ha experimentado un notable éxito en el ámbito del entretenimiento y los juegos de azar. Su presencia establecida en la industria le ha permitido convertirse en uno de los líderes en el mercado mexicano. Esto se debe a una combinación de factores que han contribuido a su éxito. En primer lugar, ha logrado diversificar sus operaciones en diferentes áreas del entretenimiento y los juegos de azar. Esta diversificación le ha permitido aprovechar diversas fuentes de ingresos y adaptarse a las preferencias cambiantes de los consumidores. La empresa cuenta con una amplia red de establecimientos en todo México, que incluyen casinos, salas de apuestas deportivas y otros lugares de entretenimiento. Esta extensa presencia ha facilitado el acceso a sus servicios para una amplia base de clientes. Ha invertido en tecnología y plataformas en línea para ofrecer servicios de apuestas deportivas y juegos de casino en línea. Esto ha permitido expandir su alcance y llegar a un público más amplio, incluso más allá de las ubicaciones físicas. La empresa también ha desarrollado estrategias de marketing efectivas, mediante campañas publicitarias impactantes que han aumentado la conciencia de marca y atraído a nuevos clientes. Otro factor clave en su éxito es su compromiso con la experiencia del cliente. La empresa ha puesto un fuerte énfasis en brindar una experiencia de cliente de calidad, ofreciendo instalaciones modernas, personal capacitado y servicios personalizados. Esto ha contribuido a la satisfacción de los clientes y a su fidelidad hacia la marca. Además, Grupo Caliente ha demostrado un compromiso con la responsabilidad social empresarial, apoyando iniciativas comunitarias y promoviendo prácticas sostenibles en sus operaciones. Esto ha fortalecido su reputación y ha generado una mayor confianza tanto en los clientes como en la sociedad en general. En conclusión, Grupo Caliente ha dejado una marca profunda en la industria del entretenimiento y los juegos de azar en México. Su éxito se ha fundamentado en su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado, diversificar sus operaciones y brindar una experiencia excepcional a sus clientes. A través de su amplia red de establecimientos, innovación tecnológica, estrategias de marketing efectivas y compromiso con la experiencia del cliente, ha logrado consolidarse como uno de los líderes destacados en el campo. Además, su enfoque en la responsabilidad social empresarial demuestra su compromiso con la comunidad y su deseo de promover prácticas sostenibles. En resumen, Grupo Caliente continúa desafiando los límites y redefiniendo el concepto de entretenimiento, dejando su huella en la industria y proporcionando a los jugadores una experiencia emocionante y llena de diversión. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejerio Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.